¡Aquí el jefe Miller! Tengo algo que creo que puede interesarle. Martin Brown, de la CIA. Roy Miller. ¿Qué ha pasado? Esta mañana me he encontrado cara a cara con la J de Treboles. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, arriba! Asaltamos la casa. Él estaba dentro. ¿Y luego qué? Han llegado unos tíos de las Fuerzas Especiales y se lo han llevado. Esto viene de más arriba de tu gente, ¿vale? Creía que estábamos en el mismo bando. Es algo más complicado que eso. Clark Poundstone, Inteligencia Especial del Pentágono. La unidad de Poundstone anda buscando algo. Debemos averiguar de qué se trata. ¿Y cómo llegará esta él? Yo no. Usted. Reclute a todo el que pueda. Aquí hay un millón de dólares. Haga circular algo de pasta. Tenemos que darnos prisa con esto. ¿Qué sabes? La verdad. No quiere que se sepa la verdad. No siga, Miller. Hay gente vigilando. Martita sea. Lo han cogido. Sé lo que ha hecho. ¿Qué quiere que haga? Cárgate a ese hijo puta. Recibido. La misión es matar, no capturar. ¿Qué demonios juega? No nos echaremos atrás. Lo tengo. No tienen idea de dónde se está metiendo. ¡Un misil! La misión es reparado. No nos echaremosídela. No No no. Gracias por ver el video.